Nosotros ya no lo sabemos. Es larga. Venga. Entonces repitamos hasta ahí. ¿Te parece? Recichinapa, pachacachay. Guantinillo come cuna. Curunchu, curunchu. ¡Cuchu! ¡Cuchu, cucu! ¡Ya le mando curunchu, cucu! ¡Mira cucurunchu! Cuchu, cucu. Cuchu, cucu. ¡Ajá! Dos, tres. ¡Vamos! Recichinapa, pachachayat. Guantinillo come cuna. Cuchu, cucu. ¡Mancaman, curanku! ¡Ajá! ¡Mancaman, curanku! Cuchu, cucu. ¡Mancaman, curanku! ¡Yuraktiam, ullutiam, siguillazuticum! ¡Sí! ¡Brape! ¡Pedá! ¡La, la, la, la! ¡Estaba malpático, trabajé! ¡La, la, la, la! ¡Mancaman, curanku! ¡Yuraktiam, ullutiam, siguillazuticum! ¡Titun! ¡Eh! ¡Titun! ¡Ey! ¡Ey! ¡Algo así era, ¿no? ¡Exactamente! Esta parte es la más difícil. Vamos, mirá. Guachizunki, guah, guah, guah. ¿Qué es la siguiente? Esta parte es imposible. A ver, mirá. Guachizunki, guah, guah, guah. ¡Munas, haikijina! 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 Este, esto, ojo. Acá esta na, por ejemplo, se utiliza para acortar y entrar al sonido la mana, mana, no. Esa negación se puede pronunciar ma, que se pronuncia en Cochabamba, Chukizaca, ma. Ya, es un diminutivo. ¡Maja, musashu! Dice, no voy a venir. Ya. Entonces, para que entre en ritmo, ven. ¡Munas, haikijina! ¡Munas, haikijina! ¡Munas, haikijina! ¡Mas haikijina! ¡Munas, haikijina! ¡Eso! ¡Adelante, por favor! Entonces, intentemos hacer. ¡La, la, 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 la! Ya, ya. ¡Wa, haikijinunki! ¡Wa, waa! Espera. ¡Wa, kachizunki! Ah, que quiere que vengamos desde el anterior. ¿Quiere, eh? ¿Quiere, eh? Chica, eh, Kuchun. ¿Qué? Ya, ¿sabes qué vamos a hacer, profe? A ver qué le parece. Para que no, en la próxima lo que vamos a hacer es no dejar estos espacios en blanco para que podamos hacerla por lo menos en la próxima. Estrofa por estrofa. Sí, la practicamos para la semana que viene, ¿les parece? Está muy bueno el trabajo, profe, como siempre. ¿La va a enseñar a los chicos en el colegio, profe? Trabajo con jóvenes. A los jóvenes. Voy a tratar de enseñarlos y tratar de filmar. De grabarlos. Ahí está, ahí está. Vamos con la primera parte. Vamos con la primera parte. Dos, tres. Lo vamos a aprender. Muy bien, profe, muchas gracias. Despídase en su hermoso idioma. Me pidieron mandar un saludo a Cochabamba, al trópico, en Villanueva y que nos están... Seguirán los juegos estos importantísimos. Exactamente, ¿no? Entonces, Cochabamba. Un saludo muy especial para el país. Gracias al país. Gracias, profe. ¡Vamos enseguida, volvemos! ¡Vamos a darle a la lengua! ¡Vamos a darle! Bye, 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 bye. ¡Gracias!